Es difícil qué parte del triatlón me gusta más. Quizás depende del momento de la temporada, pero generalmente correr. Correr es lo que más disfruto. También lo que más entreno, lo que más nos interesa entrenar. Por el hecho de ser la última en las tres disciplinas, muchas de las competiciones se deciden en la carrera a pie y hay que estar muy fuerte ahí. A mí me gusta correr por la sensación de sentirme libre y hacer lo que quiero. Lo bonito de correr es que es algo que puedes hacer prácticamente en cualquier lugar, en cualquier terreno, solo, acompañado. No necesitas demasiadas cosas más que unas zapatillas y algo de ropa cómoda. Para mí una zapatilla de correr primero tiene que ser cómoda. Es una zapatilla que se adapte bien a tu pie, sea reactiva, que tenga una suela que tenga esa reactividad, que tenga buena calidad y que sea ligera también, sobre todo las más rápidas. Para competir buscas esa ligereza la zapatilla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!